Hola Víctor ¿Cómo andás? ¿Estás filmando? Sí ¿Se escucha, Celeste? ¿Te hacemos entrega? Muchísimas gracias. Vamos por inaugurada la noche. Víctor, mostrame tu CD. Este CD canciones para llorar en el baño. Que viene con un librito cancionero. Muy bonito. Hecho por María Eugenia Sanz. Qué bueno que está. Estas son cajas de vinos recicladas. Me encantó, boludo. Qué bueno, amigo. Yo no tengo el original, pero bueno. Puro. Puro.